¿Qué tal? En este video vamos a cambiar el Explorer Frame desde el CD de Ubuntu de Linux Ya que en un video anterior enseñé como restaurar el Explorer.exe desde el CD de Linux Y en esta ocasión vamos a hacer unas modificaciones más sobre el sistema operativo de Windows Desde el CD de Ubuntu Y lo que vamos a hacer es cambiar las flechitas Estas flechitas Y estas están ubicadas en el disco local C en Windows De aquí nos vamos hasta la carpeta de System32 Aquí en el buscador escribimos Explorer ExplorerFrame.dll Ok, ojo con esto Nos van a salir tres opciones más Que es ExplorerFrame.dll.mu Y Explorer, bueno lo mismo Pero son dos archivos más que no vamos a necesitar La única que vamos a unificar es esta Que dice ExplorerFrame.dll Tal y como está, dice C Windows System32 Ok, bueno vamos a pausar el video Y vamos a entrar desde el CD de Ubuntu Bien, una vez que estén desde el CD de Ubuntu Lógicamente ya habrán tenido aquí lo que son sus ExplorerFrame En este caso Yo me descargué las ExplorerFrame de 0040 De este usuario Y voy a escoger la de Mac La ExplorerFrame de Mac Muy bien, ahora lo que tenemos que hacer es irnos a lugares Equipo Posteriormente entraremos a lo que es el disco de Windows Nos iremos a Windows Y aquí iremos a lo que es el System32 Que es esta carpeta Esperemos a que cargue Que son demasiados archivos los que hay dentro de esta carpeta Esto anda un poquito lento porque estoy desde el CD de Ubuntu Así que va a tardar un poquito más de lo normal Pero tengan paciencia El procedimiento es realmente bueno Bien, continuamos Aquí una vez que ya estén en System32 Escriban de la siguiente manera Explorer Y como pueden ver aquí en la parte de abajo Se nos hace lo que vendría siendo una pequeña barra Bien, escribamos Explorer Frame.tll Y aquí está Este es el archivo con el que vamos a trabajar Les recomiendo hacer un respaldo de este archivo Yo posteriormente lo pondré en otra carpeta dentro del sistema operativo de Linux Ya que si ustedes no lo tienen compartido este sistema operativo Pues pueden guardarlo en una USB Para posteriormente si algo saliera mal Entrar desde otra vez desde el disco de Ubuntu Y arreglar cualquier error en Windows Bien, vamos a arrastrar este archivo hacia afuera Aquí está ExplorerFrame.tll Ahora vamos a eliminar este archivo Más bien lo vamos a cortar Y lo vamos a pegar en el escritorio Como pueden ver no me pidió ningún permiso de administrador ni nada Por el simple hecho de que no estoy en el sistema operativo de Windows Ahora bien, vamos a agarrar lo que es el ExplorerFrame.tll Y lo vamos a meter dentro de la carpeta Y aquí está Explorer.tll Ahora vamos a cerrar todas las carpetas que tengamos abiertas Como lo dije anteriormente Hagan un respaldo de este archivo Que es realmente importante Por si algo llegara a salir mal Bien Iremos a carpeta personal Y desde aquí, desde ese enlace Votaremos esta Y si nos dice que no se pudo desmontar este anuncio Simplemente vamos a aceptar Y listo Volvemos a intentarlo Y ya estará listo Bien Esta es la original La cual ya metí dentro de una carpeta que tengo en mis documentos Aquí está Ahora voy a pausar el video Y voy a reiniciar con Windows Para que noten los cambios Bien, aquí de regreso Ahora les voy a mostrar el Explorer Aquí está, se colocó perfectamente No tiene ningún error Y está corriendo Perfectamente lo que es el Explorer Frame Vamos al disco local C Windows Presionamos la S Para que se nos salgan las carpetas con el nombre de S Nos vamos a System32 Y escribimos la palabra Explorer Explorer Frame.dll Aquí en el buscador Y como pueden ver Aquí nos salen otra vez las tres opciones Y aquí está el que cambiamos anteriormente Desde el CD de Ubuntu De Windows System32 Explorer Frame.dll Bueno, les voy a traer videos Acerca de esto De cómo modificar cosas en Windows Desde el CD de Ubuntu Sin que nos pidan Permisos de administrador Ni nada Cambiar iconos Una personalización completa Del sistema operativo De Windows 7 Desde el CD de Ubuntu De Linux Y si alguien se me adelanta En sacar videos Pues bueno Ya miraron Mi otro video anterior Y este el que voy a subir Que yo fui el de la idea El de la idea principal Y el de la idea original Y con gusto Y con derecho Ustedes pueden decirle Copionan a la otra persona Que se me adelante A hacer este tipo de videos Ya que Como pueden ver Yo fui el primer usuario Y de Que está sacando este tipo de videos Bueno Quiero dar gracias A las personas Que siguen apoyando mi canal A pesar de todo No han pasado cosas malas De hecho Cada vez Va ir ganando más usuarios Más usuarios Se suscriben a mi canal Va creciendo Va en Va creciendo A una velocidad muy rápida Y quiero dar gracias A esas personas Que continúan apoyando este canal A personas A personas No a trolls Porque nunca falta El que se cree que merece todo Y pide las cosas Sin descortesía Creyendo que se merece todo Y que nosotros Le debemos algo Los que hacemos tutoriales Y se expresan De formas muy grotescas Que nos exigen las cosas Como si nos estuvieran pagando Como si Se creyeran Vuestros patrones Y la verdad No tiene nada de eso Y pues Dar gracias a las personas A las personas Que realmente Apoyan este canal Y saben esperar Y saben pedir las cosas Ya que Saben que si nosotros Subimos algo Es para No agradecerles Sino que Ayudarles en Cosas que Quizás ellos No sepan hacer O se les dificultan O simplemente Cosas que les interesan Saber Y a eso es a lo que Se dedica este canal Y ya saben Siempre trayéndole Las cosas De mejor calidad Y tratando de hacerlo Lo mejor posible A ustedes Los usuarios A los que van empezando O a los que ya saben Pero igual Cosas que necesitamos Todos Bueno Eso es todo Y hasta la próxima Gracias por ver el video